Con esas gallitas, con esa alegría, vamos Luis y Sagotina y su grupo Cinco Estrellas. Desde lejos vengo, chiquito bonito, solo por tu amor, chiquito. Vamos, vamos, por las rutas, ahí estamos los colegas transformistas, especialmente a la ruta 13 de junio, recorriendo las curvas, las rutas. Yo soy solterita, no soy potocina, soy orgullosita, chiquito. Yo soy solterita, no soy potocina, soy orgullosita, chiquito. Amigos, ya me gustan más cerveza, quiero olvidar este amor. Amigos, ya me gustan más cerveza, quiero olvidar este amor. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Desde lejos vengo, chiquito bonito, solo por tu amor, chiquito. Desde lejos vengo, chiquito bonito, solo por tu amor, chiquito. Días que rosa, nubes que rosa, no hay que rosa, chiquito. Antes de lejos vengo, chiquito. ¿Cómo suena ese charanjito? ¡Vamos, Luis! ¡Esa guitarrita! ¡Vamos, Brian! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Dale, dale! ¡Belly! ¡Oli! ¡Yo soy solterita! ¡No te puedo cocinar! ¡Soy orgullosita! ¡Chinitón! ¡Yo soy solterita! ¡No te puedo cocinar! ¡Soy orgullosita! ¡Chinitón! Amigos, amigos, tengan más cerveza. Quiero olvidar este amor. Amigos, amigos, tengan más cerveza. Quiero olvidar este amor. Amigos, amigos, tengan más cerveza. Quiero olvidar este amor. Amigos, amigos. 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 Gracias.